Carmen Salinas ya no puede más La actriz de películas y telenovelas Carmen Salinas, después de todo lo que ha sucedido a lo largo de su vida, por fin revela cómo se siente luego de despedir a tantos familiares, ya que recordemos que hace poco tuvo que despedir a tres de sus hermanos tras el mal que aqueja al mundo, de nombre Sergio y Rubén, y uno por un padecimiento que complicó su salud, dejando a sus hijos Laura, Javier y Jorge, así como a sus nietos y hermanos. Carmen reveló que ya no puede más con la tristeza que siente en estos momentos, pues no haya cómo salir de esto y ni siquiera puede hacer otras cosas porque no se concentra, esto aún a pesar de que siempre ha demostrado ser una mujer muy fuerte. No puede creer que la mayor parte de su familia ya no esté con ella y que cada vez cuenta con menos familiares a su lado, algo que sin duda pondría triste a cualquiera, pues la familia es muy importante para todos y aseguró que el año 2020 fue uno de los peores años en su vida, pues no solo fue uno, sino varios. Además de su gran amigo Cepillín, quien se ausentó hace apenas unos meses, algo que la dejó completamente consternada. También recordemos que hace ya varios años tuvo que despedir a la persona más importante de una madre, su hijo. En el año 1994, tras un padecimiento en los pulmones, su hijo dejó de existir a los 37 años de edad. Sin embargo, no era la primera vez que esta enfermedad tocaba a su familia, pues su padre y madre partieron por el mismo padecimiento. Pero aún así, siempre busca la manera de salir adelante, de no dejarse caer en la tristeza, pero esta vez siente que ya no puede más, extraña a todas aquellas personas que ahora ya no están con ella. Sin duda la vida de esta actriz está marcada por la tragedia, pero aún así no deja de ser uno de los personajes más controvertidos de México, no solo por su papel de actriz en varias telenovelas, sino porque le gusta opinar sobre diversos temas polémicos y de sus compañeros actores, además de estar inmersa en la política ya que actualmente es diputada. Eso sí, a su lado cuenta con varios amigos que siempre se preocupan por ella, pero ella asegura que no es lo mismo. ¡Suscríbete al canal!